Los restos del sórdido rey Felipe IV fueron almacenados en el monasterio de Poissy, que a su vez fue alcanzado por un rayo que incendió el monasterio junto con lo que quedaba del rey Felipe IV. Muchas historias y leyendas rodean a la orden de los caballeros templarios. La mayor parte de su tesoro nunca ha sido encontrado y es buscado hasta el día de hoy. Desde la antigüedad, se creía que los caballeros templarios habían encontrado el cáliz del santo grial usado por Jesucristo en la última cena y también guardaban en sus bóvedas secretas la famosa arca de la alianza, que guardaba las tablas de los diez mandamientos entre otras reliquias sagradas. También existe la creencia de que los miembros restantes de los templarios habían creado la masonería y así preservado sus secretos bajo el manto de una nueva hermandad secreta. Sin embargo, la masonería fue creada solo 400 años después de la caída de los caballeros templarios, lo que dificulta la conexión con la orden original de los caballeros del templo. En 2007, el Vaticano reconoció la injusticia cometida contra la orden de los caballeros templarios, absolviéndolos de las acusaciones de brujería y otras prácticas de herejía contra la iglesia católica. La historia de los caballeros templarios es un gran ejemplo del poder que puede tener la fe en un ideal y de cómo la codicia puede llevar incluso a un rey a cometer actos traicioneros.